Bienvenido a todo digifan que ha accedido a los archivos de Easy, Koushiro al habla y en este vídeo os traigo la review del segundo capítulo de Digimon Adventure 2020. Antes de comenzar cabe mencionar que el canal tiene abierto un Patreon en el que podéis colaborar para ayudarnos. Todo el dinero recaudado allí irá a pagar a los artistas y editores que trabajan en este canal. Encontraréis este Patreon en la descripción de este mismo vídeo, así como las cuentas en redes sociales de los propios trabajadores. Antes de nada el material del que os voy a hablar se puede considerar spoiler así que antes de ver esta review por favor id a ver el capítulo. Lo podéis encontrar en Crunchyroll de forma legal y que si no estoy equivocado es realmente barato. Viéndolo en esa plataforma podéis demostrar el apoyo hacia la serie para que Toei y Bandai vean que la saga Digimon es rentable. Encontraréis el enlace a la serie en Crunchyroll como siempre en la descripción de este mismo vídeo en el apartado fuentes. Dicho esto y dado que todos estáis advertidos sobre los posibles spoilers podemos pasar a comentar el capítulo en cuestión. Después de una breve introducción y resumen similar a lo visto en el capítulo anterior, el episodio comienza justamente donde acabó su predecesor. Yamato y Garurumon se encargan con facilidad de unos cuantos Algomon Baby. Es entonces cuando, después de derrotar a otro grupo de los mismos Digimon, Greymon, Taichi y Koushiro se presentan ante Garurumon y Yamato haciéndose compañeros, aunque parece que a Yamato no le agrada mucho la idea. Quizá haya sido un error de traducción, o yo lo he entendido mal, pero me ha parecido que los dos Digimon, es decir Greymon y Garurumon, se conocían de antes. Otra cosa que me ha llamado bastante la atención es que parece ser que en este anime los Digimon van a poder permanecer más tiempo en su etapa Champion o Adult que en el original, lo cual si vemos productos como Digimon World Next Order o los propios B-Pets podemos ver que las formas evolucionadas son permanentes, al menos hasta que se mueren. De todas formas, esto de la muerte, por lo menos la muerte natural, no creo que pase en este anime. Tal y como habíamos visto en el capítulo anterior, parece que se están ocasionando fallos en el sistema militar de los Estados Unidos, por lo que nuestros héroes viajan hacia la red estadounidense, siendo apoyados por mi yo alternativo desde su tableta PC. Los Algomon han pirateado un submarino nuclear de los Estados Unidos en el Atlántico con intención de atacar a un objetivo. Mientras este Easy busca la mejor ruta para acceder a su destino, vemos como Hikari comienza a aparecer poco a poco en más escenas que en el anterior capítulo. Luego entenderemos por qué. Una vez localizada la ruta, vemos varias escenas que nos recuerdan a Our Wargame. No por nada el capítulo se llama de forma similar. Película de la que ya hablamos en el segundo vídeo de la historia de la saga Digimon y al que podéis acceder a él siguiendo el enlace de las etiquetas. Allí ven un gran número de Algomon Baby, acompañados de su líder, un Algomon Child o Rookie, a quien juntos, Greymon y Galurumon vencen sin dificultad, reafirmando mi teoría de los boosts de poder de los que ya hablamos en la review anterior, pero que, básicamente, parece que los niños elegidos van a poder otorgar mejoras temporales a sus Digimon gracias a los Digibices. O quizá, como digo, es solo una teoría mía y esto de que brillen es simplemente estético. Sin embargo, aunque su enemigo ha sido derrotado y, en referencia, a Keramon de Our Wargame, este digi evoluciona rápidamente hasta su etapa perfecta, aunque parece ser una versión menos humanizada que la vista en la película de Digimon Sabers, donde es el principal antagonista. Sin embargo, mi teoría es que no se ve tan humanoide, puesto que su cuerpo está protegido por sus raíces y tentáculos, lo cual nos envidia ver su cuerpo humanoide. Inicialmente, este Algomon derrota a Greymon y Galurumon y, en una de las escenas curiosas, por otra parte, si fuese algo más realista, bueno, Yamato y Taichi deberían de estar muertos. Pero no olvidemos que esto es una serie de dibujos. Simplemente quería comentarlo, porque es eso, me parece curioso. Volviendo al tema, Yamato, quien parece saber más de los Digimon y parece estar familiarizado con ellos, o esa es la impresión que me ha dado en este capítulo, propone una táctica arriesgada que se resume en que ambos Digimon ataquen a su enemigo a Ukaharu. Táctica que consiguen realizar, aunque no sin sufrir daños, siendo esta un arma de doble filo. Es en estas secuencias cuando, además del emblema del valor, también podemos echar un primer vistazo al emblema de la amistad. Sin embargo, aunque parece que en un principio han ganado, Algomon no ha sido derrotado aún y vuelva a digievolucionar una vez más en su etapa Ultimate, Omega, en la que ninguno de los ataques de nuestros protagonistas le hacen el más mínimo rasguño. Mientras tanto, el misil nuclear es lanzado hacia Tokio por el propio villano, con la intención de borrar de la faz de la tierra la ciudad japonesa donde se encuentran Koushiro o Hikari, entre otros. Es en estas escenas cuando vemos dos plumas blancas similares a las que podemos ver en el opening descender del cielo. Plumas que, por supuesto, los dos miembros más pequeños del grupo recogen, pudiéndose ver en breves instantes los emblemas de la luz y la esperanza, lo cual nos indica que ellos dos, como en el anime original, pasarán a formar parte del grupo también. Y, obviamente, siendo compañeros de dos Digimon sagrados, como en el anime original. Momentos más tarde, y tal y como se menciona en el perfil oficial de Omegamon, el cual encontraréis en el apartado fuentes de este mismo vídeo traducido al inglés, esta aparece como una Jogress de Greymon y Garurumon, gracias a los fuertes deseos de hacer el bien tanto de sus compañeros como de los propios Digimon. El episodio finaliza con, efectivamente, la aparición de Omegamon, dando lugar, en el tercer capítulo, a una pelea entre Algomon Ultimate y Omegamon. Y ahora pasemos a valorar un poco el capítulo en sí mismo. Primero, lo importante. Me parece que Omegamon ha aparecido muy pronto en el anime, tan solo en el segundo episodio. Sin embargo, esto no es del todo erróneo, ya que en la propia página de Wikimon, como ya os he comentado, que es una de las más fiables para información sobre la franquicia que todos queremos, es posible que un Greymon y un Garurumon se fusionen para convertirse en Omegamon, ya que he visto que mucha gente se queja de que Greymon y Garurumon se fusionen en Omegamon es ilógico y no es viable y no es posible. Y esto es un error en el que se equivocan, puesto que no es solo una fusión entre WarGreymon o un MetalGarurumon, sino que también puede ser producto de una fusión entre Agumon y Gaumon, entre Greymon y Garurumon y entre MetalGreymon y WarGarurumon. También es posible conseguir a Omegamon sin ni siquiera ninguno de los dos Digimon. Por ejemplo, si vais a Wikimon.net, donde veréis el perfil de Omegamon, podéis comprobar que Angewomon y HolyAngewon también pueden llegar a esa etapa evolutiva. Así que el argumento de que Greymon y Garurumon no pueden llegar a ser un Omegamon es falso. Sin embargo, yo tengo una teoría, bueno, dos más bien, sobre que Omegamon haya aparecido tan pronto y bueno, básicamente son las siguientes. La primera de las teorías es que lo han hecho, aparte para hacer referencia a Our Wargame, para llamar la atención del público. Y bueno, el segundo motivo es porque, la verdad, van a aparecer Digimon mucho más poderosos que el propio Omegamon y obviamente yo creo que a este Omegamon le han metido un nerfeo importante. Dado el simbolismo que se les ha dado y la paciencia con la que están introduciendo poco a poco, parece que Hikari y Takeru van a cobrar aún más importancia en este anime. Y mira que Takeru tuvo bastante importancia derrotando a enemigos como Debimon o Piedmon. Aunque todo nos queda ver cómo lo desarrollan. También tengo la sospecha de que todos los Digimon van a llegar a la etapa Ultimate. No solo Agumon y Gabumon se van a convertir en Warglymon y MetalGalurumon, sino que, por ejemplo, Billomon va a transformarse en Phoenixmon o Hobomon. Quitando este tema aparte, otra cosa que no me ha gustado es que el ataque al sistema militar de los Estados Unidos habría sido la oportunidad perfecta para presentar a algún niño elegido del propio país. Y de hecho podrían haber reintroducido a Wallace o Willis con su Terriermon y Lobmon. Ya sabéis que Wallace es un niño elegido de Estados Unidos que de su huevo nació dos Digimon, Terriermon y Lobmon, los gemelos. O incluso un niño elegido nuevo podría haber hecho aparición con un nuevo compañero Digimon. Por ejemplo, se me ocurre Comandramon. Que bueno, no deja de ser un Digimon similar a Agumon, pero con un camuflaje militar y armado con una ametralladora. Pero bueno, es un Digimon que yo creo que a un niño elegido o una niña elegida de los Estados Unidos le quedaría bien, creo yo. Respecto a las animaciones de batalla, se siguen viendo fluidas y bastante lógicas, como en el anterior capítulo. Garumon es mucho más veloz que Greymon, que pese a ser bastante ágil, en comparación a su compañero Canino, se ve bastante más lento cuando pelea contra Algomon en sus distintas fases. Al igual que también se le ve bastante más resistente. He visto también muchas quejas de que, como en el anterior episodio, Taichi lucha y derrota a varios Digimon. Chicos y chicas, son Digimon en etapa BB. Quiero decir, cualquiera puede con esos Digimon. No tienen fuerza necesaria para derrotar a nadie. Incluso nosotros. Imaginaros si Digimon existiese, los Digimon existiesen, y fuésemos transportados al mundo digital o a la red. Cualquiera de nosotros podría con un Digimon BB. Obviamente hay excepciones, como por ejemplo Arcadimon Baby, pero ese es otro tema. Por norma general, cualquiera puede con un Digimon BB. La música y la animación siguen manteniendo la misma calidad, con algunos fallos en esta última, como cuando utilizan planos lejanos y apenas se ven la cara de los protagonistas, o muestran caras extrañas de vez en cuando. Pero por lo demás, yo creo que mantiene la calidad. Y yo, si tuviese que ponerle una nota, sería la misma que la del capítulo anterior. Ahora quiero transmitir un mensaje hacia toda la ola de hate proveniente de los nostálgicos de Adventure en su mayoría. Es muy pronto para hablar sobre si la serie al completo va a ser buena o va a ser mala. Para eso tenemos que esperar a que esta finalice. Así que, por favor, dejad que la gente se ilusione con ella y los usuarios tóxicos dejad vuestro hate. De verdad, os lo pido. Es obvio que la serie no va a ser igual que la original. Es un reboot, un reinicio. No tiene que sujetarse a ninguna ley, ni ninguna lógica, ni nada que hayamos visto en el Adventure original. Es algo completamente nuevo, pero con los mismos personajes. Creo que a estas alturas, en pleno 2020, deberíamos saber esta diferencia. ¿No creéis? Si yo quiero ver una historia similar o igual a la del primer Digimon Adventure, bueno, me pongo un capítulo del primer Adventure. En un reboot quiero cosas nuevas, quiero nuevos desarrollos de personajes y nuevos Digimon, pero con los mismos personajes. Simplemente, si no os gusta, no lo veáis. Pero dejad a la gente que se ilusione y que la vea si le da la gana. Lo que quiero que entendáis es que, aunque también se llame Digimon Adventure al reboot, son productos completamente distintos. No tienen nada que ver entre sí, salvo los personajes, el universo en el que se basa y poco más. No tienen nada que ver. Dicho esto, aquí finaliza esta review. No olvidéis que en la descripción de este mismo vídeo pongo las fuentes de mi información y que en la caja de comentarios podéis dejar vuestras opiniones, sugerencias, dudas o lo que se os venga a la cabeza. Tampoco olvidéis de dejar un like y vuestra suscripción. Juntos crearemos unos archivos mucho más completos. Koushiro y Zumi. Cambio y corto.